No sé cómo se llama, no sé cómo se llama Esta noche quiero dormir tranquilo Sin pensar en ti, sin pensar en cómo olvido Cada día feliz, cada beso que revivo Cuando duermo, porque sueño contigo Aunque pasen años, aunque pasen días Vuelvo a ser feliz recordándote mi vida Viendo cómo era antes de que doliera Verte otra vez Cuando sonreías Verte otra vez Cuando sonreías Cuando sonreías Explícame ¿Cómo puedo vivir sin ti? Cada vez Cada vez Explícame ¿Cómo puedo vivir sin ti? Cada vez Cada vez Cada vez Duele más dormir sin ti ¿Cómo puedo vivir sin ti? ¿Cómo puedo vivir sin ti?